Aquí hay una exclusiva, toda la información que está sacando María Montero y el cierre digital va a ir al Parlamento Canario. Dice la noticia, la investigación, caso Mascarillas, el cierre digital podría ir al Parlamento Canario. ¿Qué ha pasado María con esto? Pues que me ha tocado romper el silencio. Porque llevamos nosotros tres años prácticamente con el caso Mascarillas que lo destapamos en marzo del 2022. Ya ha llovido y nosotros desde el principio apuntamos a soluciones y gestión de apoyo. Sonará empresa Afinacoldo, que está por supuesto investigado junto con el ex ministro Ábalos, que está ahí viendo a ver qué es lo que pasa al final con su posición en este caso. Destapamos un caso muy conocido también de ARR7 United, que sonará una empresa que era de coches y que contrató un millón de mascarillas por cuatro euros que nunca llegaron. Y también Danco y Tanoja, empresas también que cobraron casi de millones de euros. Y todas estas contrataciones lo hacían Jalvíctor Torres, con toda la alegría, cuando era presidente de Canarias, que era ministro de Política Territorial. Y más millones que regó y que eso aparece en un informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias. Bien, bueno, pues nosotros que hemos sido hormiguitas, en este caso llevamos tres años ahí machacando la oposición. Bueno, pues cuando esto estalla, le remito una comunicación al Parlamento de Canarias y le digo que nosotros somos los autores de este trabajo, incluso de las denunciadas por mi conocimiento jurídico y tal. Nos ponemos al servicio del Parlamento de Canarias, de las comisiones de investigación, y nos contestan favorablemente. Y nos dicen, bueno, que están valorando citarnos. Y claro, como a mí el Parlamento de Canarias me cite para preguntarme todo lo que quiera saber del actual ministro Torres, del Servicio de Canarias de Salud y de todo lo que ha pasado en Canarias en los últimos tres años sobre este caso, les puedo contar lo que quiera. Es que me voy a llevar un maletín, voy a ir como la jueza Laya en el caso de los seres. Me voy a llevar un maletín lleno de papeles y voy a contar lo que no está escrito. Bueno, lo que sí está escrito ya lo hemos contado.